Es la canción silenciada La flor que no despidió su aroma Un niño que inició su viaje pero nunca llegó No fue acurrucado, arrulló que no se oyó Mi cuna lo cobijo Un niño sin nombre y sin tumba Llanto que no se oyó, anunciando su llegada La sonrisa que nos esbozó, ni manitas que apretaron No estuvo para decir mamá Ni vio el rostro protector de papá Ojitos que no brillaron porque no lo dejaron hacer Se apagó antes de alumbrar Sin un lugar al que llamar hogar Palabras que parecen sin culpa Interrupción voluntaria del embarazo O derecho y reproductivo de la mujer Y más y más eufemismos Que camuflan el dolor y la verdad Pero el alma lo sabe Y el cielo lo abraza El lobo camuflado Les robó su mañana No estuvo para decir mamá Ni vio el rostro protector de papá Ojitos que no brillaron porque no lo dejaron hacer Se apagó antes de alumbrar Sin un lugar al que llamar hogar Ama al hijo de tus entrañas Ama lo más que a ti misma Que él te amará más El verdadero amor sufre Que espera y soporta Nos cierres las puertas de la vida Esas puertas por donde tú pasaste Y en el regazo celestial Donde el amor es eterno Descansa un caldo inocente Que al lobo no pudo vencer No estuvo para decir mamá Ni vio el rostro protector de papá Ojitos que no brillaron porque no lo dejaron hacer Se apagó antes de alumbrar Pero en el cielo encontró su hogar No estuvo en el regazo Falando con él Gracias por ver el video.